Improciencia Esto es una actividad que se llama Improciencia, que la promueve el Ciber. El objetivo de esta sesión es acercaros a la investigación, por si acaso alguno de vosotros tiene interés en conocer este mundo y conseguimos despertar su vocación. Bueno, nosotros somos Improimpar, lo que hacemos es teatro improvisado y hemos venido aquí para ayudar a ilustrar un poco el tipo de trabajo y las investigaciones que se están llevando a cabo. Conoceréis a algunos investigadores e investigadoras y nosotros vamos a hacer escenas de teatro que vamos a inventar en el momento, así que os vamos a pedir vuestra participación. Quería preguntaros, ¿alguien sabe lo que es una zoonosis? Te he traído otro animal, ¿qué otro animal puede traer? Un caimán. ¡Qué útil! Un caimán. No sabemos qué le pasa, sabemos que es diferente. Pero no sabemos qué le pasa. Imaginaros la soledad que sienten estos pacientes. Nosotros trabajamos en epidermolisis bulosa, ¿os suena? Quizás suena más si os hablo un poco de los niños con la piel de mariposa. Sí que habéis oído, ¿no? Neuronas, todo el mundo. ¿La mayor parte de las células son...? Pues no. A pesar de que tenemos entre 86.000 y 100.000 millones de neuronas en el tejido nervioso, es el componente minoritario. Casi no tenemos neuronas en comparación con el resto de células que tenemos en el sistema nervioso, que son las células gliales. Cuando la microglía deja de proteger a la neurona, al cerebro, entran bacterias, entran virus y entran toxinas. ¿Qué te has dejado sola? Sí. ¿Y no me has invitado a tu fiesta? Estoy porfadada, estoy vivo mucho. Pero te voy a matar, te vas a enterar. En todos los ámbitos se puede hacer ciencia. Una mente científica es una mente inquieta. Entonces, yo creo que eso, a todos vosotros ya veréis que trabajáis en lo que trabajéis, podéis hacer ciencia. Porque siempre hay preguntas de cuestiones que están sin solucionar. Y solamente buscando la solución es como conseguimos avanzar.